How far can we get if we sell a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher How far can we get a little bit higher así que bueno, pues en total tendría 6 voy a estar necesitando ver más videos para sacar esto, tenemos un total de 6 ya a partir de que tenga los 10 pergaminos saben que me va a valer un carajo todo y ya no voy a ver videos, porque la verdad que me harta me harta de verdad que ese ya se haya hecho incluso más tacaño que ahora sus videos dan 50 mil de oro y 28 mil de comida cuando, bueno, yo les puedo contar, tengo casi 5 mil millones de oro, tengo 91 millones de comida y la verdad que los 28 mil de comida y los 50 mil de oro que me dan, que me da SP, pues la verdad que no me vale para un carajo, así que bueno, pues vamos a seguir, vamos a ir ahora con los cofrecitos de la los cofres de guerra de equipo cuestan 350, es decir para comprar 20 en total se necesitan de 7 mil monedas, es decir yo en este momento me quedaría solamente con 20 mil 20 mil monedas, ahorita vamos a ver cuántos abrimos, porque la verdad que no tengo ganas de abrir todos siento que me van a salir células o generales de monstres que ya tengo y prácticamente ustedes como saben de la tienda de equipos, pues prácticamente tengo subido a muchos, ahorita digamos solo algunos pets y algunos bodyguard pero bueno, vamos a ver que que caquitas nos terminan dando, vamos a abrir el primero, este de guerra de equipos y nos va a dar 5 células de alces pet, 5 dingbar pet y una runa de nivel 4, bueno como dije yo, caquita vamos a abrir uno más, vamos a ver este que nos da, vamos cofrecito vamos a ver, 5 células de bodyguard 5 células de nishan bodyguard y una máscara de carga, bueno otra vez caquita, saben vamos a ver si alguno da alguna cosita buena vamos prácticamente mil mil monedas gastadas tenemos de sanara pet, de tetis pet que ya tengo y un amuleto energizante una caca de nuevo y bueno, me parece yo que voy a dejar de comprar a partir de que me sobren solamente 7 tenemos 5 de uy, nos salió un ingbar bodyguard aquí lo tenemos chicos, tenemos un huevo de ingbar bodyguard hemos gastado mil monedas prácticamente lo que cuesta un nishan bodyguard pero bueno, nos hemos llevado algunas celulitas ahí en el camino aquí vamos a ver el precio del nishan bodyguard me parece que está aquí sí, 1100 monedas hemos gastado 1050 y nos ha salido esta amiguita así que bueno, pues tan maltrato no terminó siendo es como si lo hubiéramos comprado a él pero tuvimos un par de reliquias algunas runitas y algunas celulitas así que bueno, vamos a ver ahora tenemos 5 células de holder pet 5 células de army bodyguard y una runa de nivel 4 bueno aquí parece que runas de nivel 7 rara la ocasión 5 células de test pet uh, tenemos un ingbar pet tenemos un ingbar pet este solamente había comprado uno este sería mi segundo así que pues no viene tan mal hemos comprado un total de 5 6 6 y 6 hemos gastado prácticamente 2000 y tantas moneditas prácticamente lo que costaría comprar esos dos pero hemos obtenido aparte de algunas celulitas por ahí así que no viene tan mal vamos a seguir abriendo como dije vamos yo creo que a quedarnos cuando nos quedan un total de 7 y vamos a ver que más nos sale 5 células de general uria 5 de bodyguard y una pósima curativa grande esta no parece tan mala esta pósima no parece tan mala así que vino bastante bien y la verdad que yo diría que al menos para este tema de las reliquias deberían sacar un cofre tal vez de esto de 350 monedas pero que de reliquias solamente de las reliquias de bronce y de plata digo yo sería un poco más útil que esto así que bueno vamos a ver que nos acaba 5 células de Nishan bodyguard 5 células de Nishan pet y un estardante encolerizado bueno vamos con la de vamos con la séptima cajita bueno nos van a quedar 7 cajitas nada más tenemos 5 células de del pet de de Darmy tenemos 5 del bodyguard de Atom y tenemos una runa de nivel 5 vamos a hacerlo hasta que queden 5 o saben que vamos a abrir todos vamos a abrir todos a final de cuentas no siento que esté perdiendo nada porque a final de cuentas ya no tengo nada que ganar ni nada que perder tenemos una espada de terremoto así que bueno vamos a ver ahorita que hacen esas reliquias que estamos sacando por aquí así que bueno vamos a ver tenemos 5 células de Nishan bodyguard 5 células de Armit y una runa de nivel 4 solamente hemos sacado 2 huevitos lo cual debo decir yo que me siento timado más porque vamos a gastar 7000 monedas esperaba yo que al menos me salieran unos 5 huevos vamos 5 huevos al menos pero parece que esa no va a ser la cuestión así que bueno vamos a ver solamente hemos sacado 2 viene el tercero que es otro Invar bodyguard bueno esto tal vez me sirva después para subirlo a nivel 110 saben así que bueno nos sobran solamente 3 cofrecitos vamos a ver Sanara bodyguard Invar bodyguard una runa de nivel 4 perfecto vamos con los últimos 2 vamos a ver que ganamos aquí tenemos 5 células de Invar 5 células de Darmid tenemos una runa de nivel 4 y nada más bueno vamos con el último nos queda solamente 1 por comprar ya me gasté prácticamente todo como dije iba a quedar como con 20.000 monedas y si tengo 21.000 voy a quedar con 20.800 tal vez por ahí más o menos así que bueno pues tampoco me preocupa tanto por ahora no tenía deseos de comprar absolutamente nada así que bueno vamos a darle vamos a ver que nos ganamos aquí tenemos 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 5 células un bodyguard 5 células de Invar bodyguard y una runa de nivel 5 bueno pues eso ha sido todo no tenemos más disponibles así que bueno bueno esto de los cofres VIP la verdad que me pareció un verdadero óptimo vale en México 369 comprar un VIP y aquí y prácticamente ahí puedes escoger el que quieras y aquí simplemente pues a ver qué suerte tienes amiguito te dan dos paquetes de 10 células de VIP un VIP al azar te puede salir un monster legendario un monster épico raro que es lo más probable que les salga un raro o un épico un legendario la van a tener difícil pero bueno yo hubiera esperado la verdad que ese precio va a poner estos premios estos precios tan grandes al final de cuentas también le metiera reliquias hablamos de un cofre VIP que trajera reliquias de oro y de diamante al menos para más o menos darle un pretexto al precio que es exagerado al menos a mi a mi parecer el precio para mí es exagerado 569 pesos así que bueno pues la verdad que ese precio se puede quedar con sus con sus cofres VIP no pienso ver quiero ver qué tal va a venir porque había visto por ahí con información de Marcos Verán que iba a haber cofres de Nemesis eso la verdad que sí me interesó a fin de cuentas no tengo ninguno y me gustaría comprar alguno que trajera dos Nemesis pero quiero ver también el precio si este es el precio de los cofres VIP no quiero imaginar de verdad el precio que van a tener los cofres de Nemesis van a exceder bastante probablemente el de un solo VIP va a costar unos 40 dólares y el que trae dos va a costar 70 dólares lo que se me hace a mí bastante bastante cariñosa bastante cariñosa la cuestión la verdad más sabiendo que esto es al azar y no es exactamente que tú vayas a escoger el Nemesis que quieres que al menos si supieras que te va a salir un Nemesis que no es una caca por decirlo así porque los Nemesis son buenos prácticamente todos los más caquitas son los que solamente traen ataques de su elemento que no traen por decir como el de magia que traía magia y ataques de natura o de natura y ataques de fuego digamos ahí simplemente sale de magia con ataques de magia y ya está es bueno pero no tan bueno como los otros dos que valen 569 y el otro 369 así que la verdad que se me haría bastante caca que compráramos un cofre bastante caro que al final de cuentas nos terminara dando un Nemesis que no vale la pena así que pues bueno habrá que esperar un poquito para ver que hace ese pello quiero ver también con unos amigos si llegan a comprar el de Nemesis cuál es la suerte que tienen y qué exactamente sale porque si de verdad sale un Nemesis de ese tipo no me voy a aventurar a comprar un cofre de esos mejor me voy a esperar a que salga el Nemesis que quiero y ya está y ya está la verdad porque no me está pareciendo esto y bueno como última cosita chicos vamos a ir al reliquario y vamos a ver qué hay que por cierto las reliquias las he estado comprando las he estado viendo pero no las he usado un carajo así que yo las he dejado aquí sin más y vamos a ver tenemos bueno este fue de un video anterior me parece que es también la máscara curativa 50% y bueno tenemos el amuleto de duelo cuando el portador muere la fuerza de todos los aliados aumenta a 160 puntos durante dos turnos un uso bueno esta es la próxima que nos salió en este momento dice cuando el portador muere cura 6565 puntos a un aliado uso un solo uso pues tampoco me pareció tan bueno vamos a ver tenemos esta otra pócima cuando acaba el turno se le viene de cualquier aliado es inferior al 50% cura una caca este también me acaba de salir vamos a ver tras golpear si el objetivo está noqueado provoca 565 puntos de daño por tierra al enemigo afectado dos usos por tierra bueno está raro tenemos el estandarte encolorizado cuando empieza el turno si la vida del portador es inferior al 90% el poder de un aliado aleatorio aumenta 70 puntos bueno no me interesa mucho el de celeridad cuando empieza el turno si la vida del portador es inferior al 50% de velocidad al inferior al 50% la velocidad de un aliado aumenta 35 puntos durante un turno ajá 50% de la vida de un aliado aumenta 1550 puntos de vida no me importa 50 de energía máxima de un aliado bueno pues la verdad que tampoco hay cosas buenas que puedan salir por aquí me parece cuando empieza el turno es la energía del portador es inferior al 50% obtiene 25 no de verdad no hay prácticamente nada bueno prácticamente para sacar una reliquia buena es a fuerzas es sí o sí comprarlo por gemas y comprar de los cofres grandes y eso a ver si sale algo bueno porque ustedes ya vieron el video anterior compramos algunas cositas con reliquias y pues nos salió pura caca nos salió comprando el cofre más grande nos salió pura caquita así que la verdad que no valió la pena gastar mis 510 gemas ahora estoy prácticamente jodidísimo en gemas tengo 114 y tengo que estar adelantando ataques 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 por ahí Carlita me está ayudando y la verdad que por eso he salido un poquito adelante en las guerras me ha estado ayudando bastante pero pues la verdad que si no fuera por ella ahorita estaría ya bastante más jodido vamos a ver que podemos atacar por el momento vamos a meternos contra lo primero que encontremos ya me da igual vamos a meternos con lo primero que encontramos y ya está vamos a ver tenemos a Mordia tenemos esto parece un buen equipo para usar vamos a meternos bueno primero vamos a vamos a avisar tenemos guerrita vamos a avisar al 11 tenemos The Weeknds One que por el momento pues parece que la guerra está más que ganada llevan ellos apenas 80 puntos en 70 ataques nosotros usábamos casi 100 ataques y pues no hemos perdido muchas monedas así que yo diría que ya prácticamente esta guerra está ganada vamos a ir aquí con la detención sobre Grady Dragon ahí estamos la detención porque bueno pues él nos puede joder bastante vamos a ir con recuperaciones desactivadas y bueno con esto Timerion no debería de poder hacer absolutamente nada así que bueno ahí estamos ajá 70 de energía detenido Grady y aquí bueno lo que vamos a hacer va a ser un golpazo vamos a ir con escudo de lana roja esto nos va a dar potenciador de daño ahí estamos aparte de todo pues nos dan unas inmunidades bastante buenas a la congelación y al noqueo aunque ya salinar era inmune al noqueo así que bueno vamos a ir con fuego interior ahí estamos ahora tenemos 100% de daño y 50% de daño con estos monstres que no están al 100 no están al 130 pues vamos a meter un golpazo ahí estamos bueno golpazo nos falló por ahí un poquito el golpazo saben bueno vamos con daño en bucle sea lo que sea que haga Sara pues se lo vamos a devolver y Grady Dragon debería de morirse simplemente por la quemadora vamos a ver ahí está un poquito de daño por veneno se lo vamos a devolver aunque el nuestro va a ser con un daño superior de casi 40 mil puntos de daño ahí estamos Sara fuera y bueno amuleto de curación ay dios este amuleto si se los quiero contar me jode y de sobremanera lo encontré otra vez sin querer en pvp y el aliado cuando se curaba revivía se curaba y revivía y revivía y revivía y la verdad que si me molestó bastante el tema me molestó y me jodió bastante el tema porque pues me terminaron prácticamente masacrando por culpa de eso me terminaron masacrando así que pues bueno ya prácticamente ni que decir esa ocasión ya simplemente dije bueno ya está ya perdimos ya ya no voy a decir nada no voy a insultar no voy a volverme loco pero bueno la verdad que si me hizo enojar y bastante así que bueno pues vamos a ir aquí con un ataquecito mas vamos a ver que podemos hacer vamos contra el numero 13 vamos a utilizar un equipo relativamente caquita vamos contra un 130 un 120 y un 110 en todo caso no debería deberíamos de pensar que no va a ser tan difícil pero a veces se complican las cosas un poquito mas porque ahorita vamos a ir directamente a poseer a Badabagma que va a ser el que nos va a joder que va a joder al otro team así que bueno vamos a ir aquí vamos a pelear le quedan solamente 3 monedas así que bueno tenemos el primer turno uy mierda tienen 3 turnos seguidos ellos bueno vamos con desconcierto y uj que me falla ahorita bueno bien 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 vamos a ver que hacen a ver Badabagma por favor haz algo útil bueno sugerentemente bueno ahí está 34 mil puntos de daño próxima de regreso bueno este pues yo decía que no íbamos a hacer nada hoy ace of hers vamos a ver nos hace un poquitito de daño se da precisión aparte de todo ahí está la quemadura tiene un poquito extra de vida que esto es lo que hizo al menos que no se muriera y bueno esto va a hacer que menos se muera aunque bueno nosotros nos vamos a encargar directamente de su muerte aunque deberíamos ir directamente a tratar también de matar a Badabagma ahí estamos le van a quedar 25 por el momento vamos con el proyectil y le quedan 16 mil puntos de vida vamos a ir con pesimismo esperando a que quede algo bueno contaminación contaminación la puta madre ok vamos a ver Badabagma no me mates a la Ubu por favor por favor por favor por favor por favor por favor muchos grados 22 mil puntos de daño ojo 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 que este raza va a terminar muriendo por ahí eh lo estoy viendo a ver uses for all uy quemadura ok la Ubu la Ubu por favor no me poseas a la Ubu ralentizado y lo iban iban oquear a la Ubu por favor bueno nos iba a joder bastante vamos con tajo definitivo ya con esto al menos deberíamos hacernos de la Ubu de Badabagma espada vengadora ahora que un poquito de daño bueno prácticamente nada eh uy vamos aquí combo de puñetazos brutales 32 mil y con la quemadura debería morir gracias ok eo bueno terminamos a casi nada de la muerte vamos a avisar que está libre ahí estamos el 3 está libre y bueno estamos dejando prácticamente un ataque pendiente solamente estamos dejando un ataque pendiente que deberíamos adelantarlo por G más y lo voy a hacer vamos a ir contra Steve me voy a gastar solamente 10 voy a gastar 10 gemitas y vamos a hacer lo siguiente chicos vamos a cambiar al general alces vamos a cambiar a salinar no 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 a ver a ver que me puede hacer más daño chicos tenemos es que está media brava la cuestión bueno necesito ver primero si atacan primero ellos porque si atacan ellos primero pues la verdad que me convendría más hacer esto voy a recuperar a Timerion vamos a ponerlo aquí vamos a recuperar a salinar vamos a ponerla acá y bueno vamos a comenzar nosotros vamos a comenzar sí o sí nosotros pero lo vamos a tener bastante difícil porque va a atacar tanto Stinger como Megaostion y la verdad que no sé cuál de los dos joda más bueno vamos con detención sobre Megaostion porque sé que tiene un ataque de noqueo y me parece que Stinger también así que bueno vamos a esperar que no utilicen su ataque de noqueo al menos si lo utilizan que vayan por salinar ¿saben? y bueno vamos a ver espacio-tiempo gracias vamos a ver Stinger que hace Metzoma Glitzen bueno no nos hizo prácticamente nada era un ataque con daño nada más así que bueno vamos a ir aquí vamos a ir con flecha venenada impacto de arco vamos con impacto de arco a ver si lo podemos noquear gracias noqueadito el amigo vamos a ir con uy dios dios fuego interior y vamos a deshacernos de todo con estampida infernal ahí estamos el especial de salinar se va a llevar de calle a los tres ahí estamos 150 mil puntos de daño a alces espada vengadora nos va a hacer un poquito de daño y con esto chicos tenemos victoria tenemos nuestros ataques terminados y tenemos nuestras 15 moneditas así que vamos a avisar que está libre y verdad no avisé ok una esculpa y se me fue un poquito a avisar el ataque ya solamente voy a decir aún como tratando de engañarlos un poquito pero bueno esto ha sido todo por el momento chicos ya voy a apagar esto voy a dormir ya han visto una abridera de cofres un poquito de guerrita como lo estamos haciendo últimamente en los videos como no tengo tanto tiempo y no puedo hacer los videos por separado pues hacemos una revolvedera total en el video así que bueno pues espero no les moleste esto y pues ya vendemos una próxima ocasión a narrar alguna cosita más está prácticamente por terminar la carrera chicos quedan solamente 5 horitas ya mañana se va a poder recibir el premio mañana voy a encargar a ver si alguien me puede recoger el premio antes de que por ahí me hagan una travesura y me terminen echando cualquier cuestión le hicimos 17 vueltas quedé en el lugar número 8 con 5306 puntos voy a ganar 5 celulitas nada más del nuevo de la carrera los otros del primero y segundo tercer lugar se ganaban algunos cofrecitos que traen reliquias pero me parece que solamente son de bronce y de plata lo cual se me hace un asco deberían ser al azar al final de cuentas tener cierta probabilidad tal vez alguno por ahí de ganar una de oro de diamante pero bueno ese P no es tan bueno así que en fin ya me despido ahora sí chicos que ya es súper tarde también tengo que ir a dormir y bueno pues espero yo verlos algún espero me pueden escuchar algún día más voy a tratar de grabar algunos videitos así entre semana y pues bueno ya nos estamos viendo próximamente así que nos vemos en una próxima ocasión cuídense mucho y hasta la próxima hasta luego chau 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 Gracias.